En cuanto a la situación del reporte del día de hoy, tenemos 1.876 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.236 son personas sintomáticas. Con esto, la cifra total de personas contagiadas por coronavirus en nuestro país es de 349.800. En cuanto a las personas fallecidas, de acuerdo a los decesos informados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud, son 53 personas, ascendiendo a 9.240 en el país. Las cifras son positivas, seguimos en el paso a paso, sin embargo, queremos insistir en la importancia de mantener las medidas sanitarias, no bajar los brazos. Las señales que debemos seguir cuidándonos, que no salimos del coronavirus, sino que salimos con el coronavirus. Eso significa lavado de manos frecuente, no tocarse la cara, mantener la distancia física de otras personas, usar mascarilla. Si usted no tiene que salir, no salga. Una pandemia mundial es señal de los frágiles que somos. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital, Diario Financiero.